Allá está atrás otra vez, no me deja... Sí, sí, sí. Sí. Aquí no más te dan, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Tarde, pero brinco, ¿eh? Otra vez algo. Tarde, pero brinco, ¿eh? No, pues no. Está todo entretenido. ¿Sabe qué está con los brillitos del santa? ¿Qué hizo la otra? Si te ven, si te ven, si te ven. Si te ven, si te ven. Está, a ver, ya. Hice un paso. ¡Si me ven! ¡Si me ven! ¡Muestra primavera!